En Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que va a enviar a 1.500 soldados a la frontera con México ante la llegada de una nueva ola de inmigrantes. Se unirán a los 2.500 integrantes de la Guardia Nacional ya desplegados en la frontera. Se espera que con el fin del Título 42 aumente el número de inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Y ahora vamos a Colombia. Durante la tercera ronda de negociaciones en la capital de Cuba, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reafirmaron su voluntad de alcanzar un cese al fuego y coincidieron en la necesidad de incluir la participación de la sociedad en el proceso de paz. El gobierno y los guerrilleros llegaron a La Habana después del inicio del proceso en noviembre en Venezuela y que continúa en marzo en México. Tenemos unas propuestas del lado nuestro que tienen que ver con regionalizar los ceses al fuego. Progresivamente podrían aumentar en la geografía nacional. Y también periodizarlos.